Han pedido la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública. Ha solicitado, al igual que la PGR, que se condene a una pena de 1.056 años de reclusión en contra de Doris Obdulia Grady Sevilla, por haberse encontrado culpable de 139 delitos de fraude en concurso de ideal medial al delito de falsificación de documentos públicos en relación al caso de otorgamiento irregular de contrato becas para estudiantes del área sanitaria de la Secretaría de Salud.